No me corro del sistema de justicia, no temo a una investigación, no temo a una decisión judicial, solo exijo el respeto al debido proceso, una investigación seria y respetuosa del derecho de defensa, sin sergos políticos, ideológicos ni mediáticos. Siempre lo he respetado y fui fiscal de la Nación para corregir las deficiencias y mejorar la función fiscal. Y ese sigue siendo mi ideal como peruana y funcionaria al servicio de nuestro querido Perú. La fiscal de la Nación suspendida, Patricia Benavides, reapareció ante el Poder Judicial en una audiencia de tutela de derechos solicitada por su defensa. Manifestó que no existe un debido proceso en su contra. Escuchemos cómo se defendió. Permítame un segundo, solamente para que mi patrocinada pueda hacer el uso de su derecho a poder oralizar los argumentos que prohibiera ya que fue convocada por su despacho mediante la resolución. ¿Quién? La doctora Benavides, mi patrocinada. Ah, ¿se encuentra presente? Sí, sí doctor, porque en la resolución se le convocó en la resolución. No, sí, sí se invoca, sí se convoca, pero no me dijeron ustedes que estaba presente. Ya le voy a dar unos minutos a la señora para que se acredite y tiene cinco minutos. Gracias. Gracias. Liz Patricia Benavides Vargas, identificada con DNI 0. Adelante. Señor juez supremo, hago esta intervención en cumplimiento del deber que tenemos todos los funcionarios de dar la cara y respetar el sistema de justicia. Este deber se maximiza cuando se trata de altos funcionarios, porque el diseño constitucional nos ubica con la alta responsabilidad de ejercer las mayores funciones del Estado de Derecho. Y por tal razón se estableció un fuero especial en la Constitución para garantizar la estabilidad política del país. También estoy aquí presente para ejercer mi derecho de defensa. Siempre lo dije y repetiré. Respeto todas las investigaciones, pero no me pueden negar como peruana, mujer, madre, abogada y magistrada que soy, a exigir que se respete el debido proceso. Este derecho fundamental es para todos los peruanos y peruanas sin distinción. Ese siempre ha sido el horizonte de mi función como magistrada en mi más de veintiocho años de carrera fiscal. Nunca he vulnerado el debido proceso de ningún investigado. Por ello, a pesar de las críticas políticas, las investigaciones contra el expresidente Pedro Castillo Terrones siguen vigentes, porque como fiscal de la nación respeté escrupulosamente sus derechos constitucionales. He respetado siempre los derechos de los investigados y de las víctimas. Pero siempre hay un revanchismo, un sesgo político o ideológico, que si no son apartados, manchan y oscurecen la función fiscal. Hoy estamos debatiendo sobre la tutela de derechos que rechaza sesgos que eliminan la predictibilidad y seguridad jurídica de todos los ciudadanos. Señor juez supremo, como narra Kafka, la ley debe ser accesible a todos y en todo momento. Porque, como nos recuerda el mismo autor, en un estado constitucional reina la paz y el orden cuando las leyes son cumplidas. Sin embargo, me enfrento a un proceso capteano donde no se ha respetado la Constitución ni la ley 27.399. La Fiscalía de la Nación tiene la competencia legal asignada por el artículo primero de la ley 27.399 para investigar a los altos funcionarios del artículo 99 de la Constitución. Pero esta función ha sido delegada con una motivación insuficiente, pues se alega que el Fiscal de la Nación podría ser testigo en un procedimiento e incluso, sin mayor sentido, excluye también al Fiscal Supremo más antiguo, saltando la ley orgánica del Ministerio Público y concede competencia irregularmente a una Fiscalía Suprema distinta del diseño constitucional peruano. Pero contradictoriamente, sí asume competencia en la carpeta fiscal 33.2024, lo cual evidencia un contrasentido en la actuación del Fiscal de la Nación interino. Segundo, en la línea de afectaciones de las normas constitucionales, el origen de la investigación en mi contra reside en un agente especial que de la lectura de los documentos sería un o una congresista de la República. Señor juez, un agente especial es parte de una actividad criminal. Entonces, peor aún, ¿qué competencia tenía una Fiscalía Provincial para iniciar con un procedimiento especial que finalmente me involucraba como líder de una presunta organización criminal? Y en este accionar no se ha respetado la cadena de custodia para la fiabilidad probatoria. Es por ello que estamos ante usted para que en su función de juez de garantía excluya los actos viciados, se reconduzca la competencia conforme al diseño constitucional. No me corro del sistema de justicia, no temo a una investigación, no temo a una decisión judicial, solo exijo el respeto al debido proceso. Una investigación seria y respetuosa del derecho de defensa, sin sergos políticos, ideológicos ni mediáticos. Siempre lo he respetado y fui Fiscal de la Nación para corregir las deficiencias y mejorar la función fiscal. Y ese sigue siendo mi ideal como peruana y funcionaria al servicio de nuestro querido Perú. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias, señor. Ya escuchamos la defensa de la Fiscal de la Nación suspendida, Liz Patricia Benavides Vargas, frente al juez Juan Carlos Checle. También estuvo presente la Fiscal Suprema Delia Espinosa y la Fiscal de la Nación suspendida, Liz Patricia Benavides Vargas, se presentó con tres abogados. Pero, ¿qué es lo que ha pedido exactamente en esta audiencia de tutela de derechos solicitada por su defensa? Básicamente ha solicitado que se pida la nulidad de todo lo actuado en el despacho de la Fiscal Suprema Delia Espinosa y que no se tenga en cuenta el testimonio del agente especial Roberto, porque se ha roto la cadena de custodia, manifestó la Fiscal de la Nación suspendida. Además, ha mencionado que no se corre de la justicia, pero sí exige respeto al debido proceso. Además, también se manifestó cómo ella respetó el debido proceso, valga la redundancia, en el caso del expresidente Pedro Castillo Terrones. Bien, ante esta presentación de la señora Patricia Benavides, el juez Juan Carlos Checle va a notificar a las partes en el tiempo previsto por la norma. Bien, esta es la información que podemos brindar hasta estos momentos y cómo reapareció frente al Poder Judicial. Recordar que ya estamos en el mes de marzo del año 2024. Déjeme saber en los comentarios qué opinan acerca de la defensa de la Fiscal de la Nación, también denominada Vane 2, ¿no? Según también como su abogado, el señor Jorge del Castillo. Así que ustedes también déjenme en sus comentarios si eso fue un desliz o es parte de una estrategia más grande que probablemente todavía nosotros no podemos avizorar. Déjenmelo saber en los comentarios. Somos JF Digital, informó José Fernández para más noticias de política y actualidad peruana. Gracias por ver el video.